Hey que tal amigos, sean bienvenidos, hoy veremos como activar y desactivar la corona de la propiedad del servidor en nuestro servidor de discord Esto principalmente lo realizo porque la gente pierde su corona y no sabe porque lo perdió Esto se debe a que modifican algunos permisos dentro de los roles y por este motivo pierden la corona Así que este video da para ambos, para activar y desactivar la corona Como ven ahora tengo la corona, para desactivar la corona o para activar primeramente te mostraré como y porque se desactiva la corona Vamos a los ajustes del servidor, vamos a roles y a partir de ahora seguramente ustedes tengan un rol Ese rol seguramente tiene el permiso de administrador y también el permiso de mostrar los miembros con roles por separado de los miembros en línea Si tenemos un rol con estos dos permisos, la corona desaparece Bueno, ahora lo muestro Como ven tengo la corona, esto porque tarda en actualizarse en ordenadores Pero en cambio si estás en móvil es mucho más rápido Voy a actualizar el discord con control R y voy a esperar a que termine de cargar para que automáticamente la corona desaparezca Bueno, como pueden apreciar la corona acaba de desaparecer como comenté Ahora vamos a los ajustes del servidor, vamos a roles La corona desaparece principalmente porque tenemos este permiso y el de administrador activado en un rol Así que si ustedes quieren activar la corona principalmente tienen que comprobar sus roles y comprobar que este permiso no esté activado Pero ahora si ustedes quieren que el rol esté por encima de los miembros en línea y que este tenga permisos de administrador Y que la corona esté activada dentro de nuestro servidor deberán de crear otro rol más Por ejemplo, este rol tengo permisos de administrador y el permiso de mostrar los miembros por separado Esto lo desactivamos y creamos otro rol Y en otro rol simplemente activamos el permiso de mostrar por separado Y de esta manera solucionamos el problema para que la corona no desaparezca Y si querés que desaparezca, ya sabes cómo Bueno, ahora si te surgen dudas o algún tipo de problema Déjamelo en los comentarios que te respondo sin ningún tipo de problema Si sos nuevo por acá o si este video te resultó útil Te invito a suscribirte, me puedes dejar un me gusta y un comentario Esto es fundamental para saber que este video te fue útil Así que muchas gracias por ver y nos vemos hasta la próxima